Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos listísimos, Raúl y yo, para comenzar este programa. El día de hoy nos encontramos en Pulso y vamos a hacer una disciplina que se llama HIIT. ¿Qué onda? ¿De qué se trata esto? Pues el HIIT se trata de trabajar todo tu cuerpo, de aumentar tus pulsaciones cardíacas. Vamos a hacer intervalos, vamos a trabajar 30 segundos de trabajo de fuerza, 15 segundos de descanso. Entonces hay que tratar de agitarse un poquito, de calentar bien y de disfrutar la clase. Bien, entonces eso es lo que me gusta. ¿Iniciamos? Iniciamos. Vale. Bien, vamos a comenzar con un calentamiento. Vamos a mover la cabeza hacia arriba y hacia abajo. Vamos a voltear hacia la izquierda y hacia la derecha. Hacia los lados, la cabeza. Esto lo hacemos para lubricar las articulaciones. Haz medio círculo atrás, hacia un lado, hacia el otro. Para activar tu cuerpo, para despertar. Hombros atrás, círculos atrás. Hacia el frente. Sí, esa es la idea, que se sienta rico. Si algo te molesta, si algo te duela, hay que tratar de no hacerlo. Que se sienta rico, que se disfrute cada movimiento. Brazo hacia arriba y hacia abajo. Alarga tu espalda cuando subes. Vamos al centro. Abre y cierra tus brazos, activa tu pecho. Tienes los manos al centro y lleva la mano izquierda atrás. Regresa, marcha atrás, corte a ver tu mano. Gira suave tu espalda. Muy bien. Baja las manos y trata de acercarte hacia tu rodilla. Dobla tu espalda. Dale movilidad a tu columna. Cadera hacia delante y hacia atrás. Esta rutina de calentamiento para empezar tu día o para acabar tu día antes de dormir es buenísimo. Hacemos círculos hacia un lado para liberar toda la tensión que tienes ahí acumulada en tus articulaciones. Y en estos días de frío también, ¿no? O sea, es bueno. Así es. Juntamos los pies. Apoyamos las piernas arriba de tus rodillas. Flexiona y estira suave tus rodillas. Que se sienta bien, que se sienta suave. Movemos los pies. Puntas arriba, talones arriba. Ya tronó ahí. Ya, ya están tronando. Ya. Se aprueben un poquito tus piernas, un poquito más de lo ancho de tu cadera. Baja tus manos hacia el piso y toca hacia arriba. Hacia abajo y hacia arriba. Un poquito más activo el calentamiento. Hay que calentar el cuerpo poco a poco. Una más y te vas a quedar abajo. Quédate abajo, deja caer tu peso y vas a subir hacia un lado, sueltas y hacia el otro lado. Un momento circular en tu columna. Y vamos a mover las piernas. Pie derecho atrás, pie izquierdo al frente y vamos a subir la rodilla 15 veces cada lado. ¿Lista? ¿Listos? Una, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, son quince, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. ¿Qué tan importante es la respiración? Bien importante la respiración. Trata de respirar en cada repetición. Cuando subes la rodilla, suelta el aire. Sale, lo vamos a volver a hacer, pero un poquito más fuerte. Ya lo hicimos suave, ahora con un poquito más de intensidad. ¿Lista? ¿Listo? Una, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, suelta el aire, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Va a la izquierda. ¿Lista? Ahí va subiendo el calor. Una, dos, tres, fuerte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Es más fuerte. Once, doce, doce, trece, catorce y quince. Eso, bien. Vamos a hacer otro muy parecido, pero ahora extendiendo la patada. La rodilla sube flexionada, empuja la patada y regresas. Ahí lo haces despacito. Ahí va con impulso. ¿Va? ¿Liste? Quince veces. ¿Lista? ¿Listo? Una, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, suelta el aire, siete, ocho, nueve, diez, cinco más, once, más arriba, doce, trece, catorce, quince. La otra pierna. Una, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Con fuerza, venga. Nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Perfecto. Muy bien. Vamos subiendo el calor del cuerpo. Vamos preparando los músculos para el trabajo. Separa tus piernas. Bien separaditas. Baja hacia un lado. Sube. Baja hacia el otro. ¿Va? Ok. ¿Lista? ¿Listo? Una, dos, tres. Vamos a hacer veinte. Para que sean diez. Hacia cada lado. Cuatro. ¿Desde qué edad es recomendable hacer esta actividad? Siete. Cualquier edad es recomendable para hacer esta actividad. La intensidad la puedes ir variando dependiendo de tu fuerza y de tu condición. Si, por ejemplo, para ti, cinco más. Para ti es muy difícil hacer las veinte, pues puedes hacer diez, puedes hacer ocho, las que tú puedas hacer. Ok. Última. Tiempo. Y también podemos hacer progresiones. O sea, puedes hacer más de veinte o puedes hacerlo con peso, que eso sería una forma como de meterle más fuerza, ¿no? Diría aumentando, ¿no? Diría aumentando. Sí, progresiones para que trabajes más, regresiones para hacerlo más sencillo. Ok. Vamos a hacerlo solo hacia la derecha. Pura derecha. Diez veces. ¿Lista? ¿Listo? Tiempo. Baja. Sube. Suavecito. Facilito. Seguimos calentando. La punta. Flexiona esta pierna. Y la otra se mantiene estirada, apoyando el talón, levantando la punta. ¿Cuántas van? Nueve. Y última. Diez. Al otro lado. Uno. Dos. Despacito. No lo aceleres. Dale tiempo al movimiento de que se sienta, de que trabajen tus piernas. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Muy bien. Siguiente. Fíjate bien lo que vamos a hacer. Se pagas tus piernas a lo ancho de tu pelvis. Flexionas apoyando las manos al piso y caminas hacia el frente, hacia una plancha. Y regresas flexionando las piernas. Ya no subes, te quedas ahí. Ok. ¿Va? ¿Lista? ¿Listo? Una, dos, tres. Regresa, flexiona. Una, endereza tu espalda y no subas las rodillas. Dos. Tres. Son diez. Cuatro. Facilito. Para trabajar todo el cuerpo. Pero seguro esto va a aumentar. Sí, sí, sí. Ahorita estamos en el calentamiento. Hay que calentar bien para que no te lesiones. Para que puedas llevar con fuerza tu entrenamiento. En casita nos pueden seguir, ¿no? Sí, claro. Esta rutina es para todos. Para que todos trabajemos. Esta es la última. Tiempo. Muy bien. Ahora sí, vamos a empezar con nuestra parte de HIIT. Ya calentamos un poquito. Y ahora vamos a aumentar un poquito más de fuerza. Aumentar las pulsaciones. Y recuerda, solo son 30 segunditos. Y después te viene un descanso. Si aguantas los 30, está bien. Si aguantas menos, no pasa nada. Te paras cuando tú te sientas muy agitada, muy agitado. ¿Lista? ¿Listo? A correr. 30 segundos. Para arriba. Brasea. Mueve tus brazos. Ya te puse a sufrir con el micrófono. Con el micrófono. Ya van 15. Faltan 15. Vas muy bien. Sigue así. 5 segunditos. Tiempo. Muy bien. Esto lo podemos alargar o lo podemos acortar. Ok. O sea, podemos hacer 30, 40, un minuto y descansas la mitad. Eso es lo que es intervalos. Trabajar el doble de lo que descansas. Ok. Vamos a hacer sentadillas. Profundas. Vale. Abajo. Igual. No, te recomiendo que sigas el ritmo de la música. Eso siempre te va a ayudar a aguantar un poquito más. Y en las sentadillas, hasta abajo. Pompas, hasta el piso. 30 segunditos. Respira. Perreo. Perreo hasta el suelo. Perreo. Intento. Ya casi. Eso. Muy bien. Siguiente. Vamos a hacer desplantes hacia el frente. Desplante. Regreso. Cambio. Otra vez. Despacito. Bien marcado. Que se siente el trabajo. Solo son 30 segunditos. Sí puedes. Baja. Sub. Baja. Sub. Lo mismo la respiración. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Mantén la respiración fluida. Y a un ritmo. Vale. 10 segunditos. Que se sienta esa energía subiendo. ¡Uh! Ya casi. Eso. Bien. Primero de plancha. Nos colocamos en posición de plancha. Apoyando las manos y los pies. Vas a flexionar y vas a estirar las piernas. Se llaman ranitas. Ranita atrás. Plancha. ¿Lista? ¿Listo? Fuerza. Venga. Vas bien. Vas bien. Vas bien. Síguelo haciendo en casa. Va súper bien. Hay que seguir. Venga. Unos segunditos más. Este está bueno, ¿eh? Está buenísimo, ¿no? Sí. Trabaja los hombros, las piernas y el abdomen. Arriba. Vamos a hacer jumping jacks. Cuidado ahí con el micrófono. Abres piernas y abres brazos. La opción que puedes hacer, si no puedes saltar, es abrir y saltar. Si tú sientes que hay un ejercicio que no puedes hacer, no te preocupes. Sáltatelo y el que sigue te incorporas. Quince segunditos. Mantén la espalda recta. Tengas abdomen activo. Y acá, solo cinco. Aguántalo. Tiempo. Muy bien. Vamos a volver a hacer sentadillas, pero ahora vamos a hacer un poquito de peso. Tomas las pesas o el peso que tú tengas en casa, una mochila, lo que tengas ahí que te pese un poquito. Bajas y subes. Empezamos. Aguanta tantito abajo y sube. Bajo, aguanto, subo. Para que trabajen bien las piernas. Para que crezcan esas pompas. Venga. Respira, inhala. Y exhala al subir. Últimos. Tiempo. Descansa. Muy bien. Otra vez desplantes, pero ahora de la siguiente forma. Vamos a hacer el desplante hacia atrás. Y vamos a subir la rodilla. Desplante. Rodilla. Despacito. Bien marcado. Aguántalo tantito arriba. Busca la estabilidad en la pierna de apoyo. Cambia. ¿Qué pasó? Vamos. Cinco segundos. Dos. Y descanso. Cinco segundos. Última. Y descanso. Muy bien. Otra vez al piso. Ahora en lugar de mover la cadera hacia atrás y hacia el frente. Vamos a hacerlo hacia arriba. Y hacia plancha. ¿Vale? ¿Lista? ¿Listo? Dale. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Y respira. No aguantes el aire. ¿Lo sé qué cuesta? Pero hay que mantener el aire fluyendo. Vas bien. Vas bien. Vas bien. Vas bien. Sigue así. Tiempo. Muy bien. Qué rico. ¿Más bien? Ya me está dando calorcito. Un poquito de calorcito. Vamos a ser patinadores. Ok. Vamos a patinar hacia allá. A un pie. Salta a un lado. Y salta al otro. Empezamos hacia allá. Mientras más amplio sea tu salto, mayor va a ser el trabajo que vas a tener. Son saltos a una sola pierna. Solo una pierna está haciendo la explosión para mover todo tu cuerpo. Un poquito más amplio. Venga. Cinco segundos. Tiempo. Muy bien. Regresamos con nuestro peso. Tiempo. Tiempo. Y hace rato las sentadillas eran hacia abajo y hacia arriba. Vamos a mover la cadera. Hacia atrás y hacia el frente. Tiempo. Márcalo de lado para acá. Dale. Abajo y hacia arriba. Flexiona un poquito las rodillas. Vibra las rodillas. Empuja hacia atrás y hacia el frente. Que el trabajo sea en los glúteos. La espalda planita. Que no se encorve la espalda. Y respira. Vas bien. Vas bien. Diez segundos. Diez segundos. Tiempo. Muy bien. Vamos a hacer desplantes a una sola pierna. Tomas una pesa. Bajas. Cierras. Y abres hacia el otro lado. Empezamos hacia mi derecha. Tiempo. Profunda la flexión. Para que trabaje tu pierna. ¿Ya estás sudando? Ya. Hay que seguir sudando. No hay que dejar de sudar. Esto. 15 segunditos. No te rindas. No pares. Si ya te canso el peso, déjalo a un lado. Márcalo sin peso. No pasa nada. Último. Tiempo. El ejercicio de plancha ahora va combinado. Hacia arriba y hacia atrás. Primero subes. Luego bajas. Y haces la ranita. Uno y uno. ¿Listos? Dale. Ya estás entrenando. Ya estás trabajando. Ya estás sudando. Ya lo que te falta es poquito. Sigue así. Siente tu abdomen. Trabajando fuerte. Ese pulso arriba. Hay que subirlo. Tiempo. Muy bien. Vamos a hacer una vuelta más. Tres ejercicios más. Ok. Y ya con eso vamos a terminar la parte de fuerza. Toma las pesas. Vas a bajar todo y vas a subir solo a la mitad. ¿Vale? Tiempo. Todo. Sube. Fuerte tu pierna. Fuerte tu abdomen. Aguanta. Así de fácil. Ya van 15 segundos. Déjalo que queme. No te atingas. No pares. 10 segundos. Baja todo. Rebóta. Quémalo. Último. Tiempo. Tiempo. Muy bien. Faltan dos ejercicios. Últimos dos. Seguimos con las pesas. Peso muerto. Una pierna. Y la otra. Una y una. Falta un minutito para que terminemos. Aprovecha del máximo. Baja bien. Equilibre aquí, ¿no? Sí. Claro. Ya casi. 15 segundos. 10 segundos. Respira y sigue. No pares. Tú puedes. Estás fuerte. Venga. Tiempo. Último. Vamos a hacer un pasito para atrás. Y vamos a saltar con impulso. Hacia adelante. Y regresas trotando hacia donde empezaste. Es el último. Lo más fuerte. Dale. Sin miedo. Vete lejos. Además, lo todo. Sí. Unos minutitos que le regalas a tu cuerpo. Para activarse. Para moverse. Para ocupar esa fuerza que tienes guardada. Tienes que aprovecharla. Ya casi. Tiempo. Eso. Venga, Rox. Qué chido. Bien. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Perfecto. Ya terminamos. Ahora vamos a estirar. ¿Sale? Perfecto. Ya subimos el pulso. Activamos los músculos. Ahora nos vamos a relajar. ¿Lista? Lista. Tomamos el empeine. Jalamos el talón hacia el glúteo. Abre tu brazo. Vamos bien. Y hay que nada más darle esta pequeña conclusión. Para que esté listo, esté listo. Cambia. Para lo que sigue tu día. Es una excelente forma. La mejor forma, diría yo, de empezar tu día. Activándose un poquito, ¿no? ¿Me puedes sentir los horarios? Sí. Bueno, aquí en pulso. En la carretera vieja a Coatepec. Toma tu rodilla. Mueve tu pie arriba y abajo. Tenemos clases desde las 7 y media de la mañana. Hasta la noche. Hasta las 8 de la noche. Es la última clase. Cambio de pierna. ¿Y cada cuánto lo das? Todos los días. Lunes, miércoles y viernes, 7 de la noche. Martes y jueves, 7.30 de la mañana. Talón al frente. Punta arriba. Acércate hacia tu talón. Estira la parte de atrás de tu pierna. Mantén la espalda larga. Y cambia de pierna. ¿Qué tan cierto es lo de la comida? Estás sudando. Estás sudando un montón, sí. Flexiona. El comer bien. No, pues el comer es el 70% del entrenamiento. El ejercicio es el 30, la comida es el 70. Tienes que comer muy bien. Estira tus piernas, baja tu cabeza. Y sube poco a poco tu espalda. Redondita. Descansando. Y terminamos. Está muy riquísimo. Qué bocita. Muchísimas gracias, Raúl, por todo. Y bueno, los invitamos a que vengan, a que disfruten de este tipo de clases. Así es. No solamente imparten HIIT, sino también yoga, soma yoga, pilates, TRX. El lugar está increíble. Háblanos un poquito del lugar. El lugar es una plaza desde al aire libre. Hay muchísima vegetación para que disfruten no nada más el ejercicio, sino también todo el entorno. Hay para hacer ciclismo, para correr, para caminar. Pueden atraer a sus mascotas. El lugar está muy bonito. Puedes venir y después de hacer ejercicio, comer delicioso. Porque aquí, de verdad, en esta plaza, está preciosísimo. ¿Nos puedes dar otra vez en dónde nos encontramos, tus clases y cada cuento te podemos ver a ti aquí? Plaza Bosque Briones, carretera antigua Acuatepec, adelante del INECOL. Es al fondo de la plaza, en los últimos locales. Y yo estoy martes y jueves 7 de la mañana, lunes y miércoles 7 de la noche. Perfecto. Bueno, pues ya escucharon. Vénganse a pulso, vengan a disfrutar del campo y vengan a hacer deporte. Muchísimas gracias. Yo soy Roxana Suárez y nos vemos en el siguiente programa para seguir haciendo ejercicio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.